Bueno, otro tipo de ajuste fijo es la ampliación de gama ISO. Tenéis que ver si en vuestra cámara, cuando ampliáis la gama ISO, solo lo hacéis hacia arriba, en cuyo caso no tendrá mucho sentido, salvo que fotografiáis, no sé, pues, actuaciones musicales con muy poca luz y sin trípode. Entonces sí, a lo mejor tenéis que disparar a ISO 3200, 6400, vaya usted a saber. Pero a mí me es muy útil bajar, es decir, tener una posibilidad de ISO baja a 50 ISO, sobre todo cuando voy a hacer fotos de cascadas, fotos de mar, en el que hay elementos dinámicos, como es el oleaje, es el agua, y necesito prolongar lo más posible la exposición. Ese diafragma extra, pues, me permite pasar de un minuto a dos, o de dos a cuatro. Entonces lo valoro mucho, poder bajar ese ISO y lo tengo activado. Entonces cuando aprieto el botón ISO, me aparece ISO 50, ISO 100, toda la gama. Yo os digo, hacia arriba no siempre lo vais a necesitar y hacia abajo puede ser útil. Los niveles de exposición los dejo siempre ajustados en tercios, que es la forma más precisa. Un diafragma para mí es mucho, prefiero ajustar de tercio en tercio. Y medio diafragma también es mucho. Esto lo podéis ajustar, es decir, vuestras cámaras pueden pasar de tercio en tercio, de diafragma en diafragma o de medio en medio. Para mí el más preciso son los tercios y así la tengo yo configurada. De hecho, soy demasiado manioso, es decir, si la foto no está exactamente como yo quiero de exposición, aunque tenga cinco minutos de exposición y me he pasado 20 segundos, pues yo lo repito. Soy tan tonto, porque luego en el ajuste de luminosidad del RAW, pues puedes volver a él. Pero en los que hemos hecho diapositiva, pues tenemos esa manía, ¿no?, de intentar clavar la foto ahí. Y en realidad no es necesario, porque como os digo, el RAW es muy elástico y hasta en cuatro diafragmas permite la sobreexposición. La sincronización del flash viene de fábrica de origen, sincronizada a la primera cortinilla. De forma que cuando hacemos una foto en cualquier circunstancia, lo primero que hace la cámara después de abrir el obturador es disparar el flash. Después transcurre el tiempo de exposición que le hemos dicho y lo último que hace es cerrar el obturador. Cuando lo ajusto a la segunda cortinilla, lo que estoy haciendo es que se abre el obturador, se agota el tiempo de exposición que yo le he dicho a la cámara y lo último que hace antes de cerrar el obturador es disparar el flash. ¿Qué se consigue con esto? Pues imaginaros un sujeto que tenga luz, una moto o un tragafuegos de estos que está por la noche en un circo, o una luciérnaga que pase volando, o muchas luciérnagas que pasan volando, o cualquier organismo marino bioluminiscente. Bueno, pues en el primer caso, si lo dejo tal y como viene de fábrica, la foto hecha con un tiempo de obturación, con un tiempo de exposición, un poco larga, dos segundos por ejemplo, lo que me mostraría es un bichito que está quieto, primer flashazo nada más se abre el obturador, y una luz que le adelanta. O una moto con un señor que está quieto ahí, en la noche, pasando de noche, y la luz que le adelanta. Es decir, es un resultado poco natural, entonces si no vamos buscando este tipo de imágenes a cosa hecha, es mejor activar la segunda cortinilla, de forma que veamos una estela de luz, y al final del recorrido, quieto, detenido por el flash, el motorista, o la luciérnaga, en este caso. Pues esto yo creo que para que las fotos tengan un aspecto más natural, es bueno hacerlo así, y esto hay que hacerlo, es decir, que no viene configurado así. Vamos al ruido, que también es un quebradero de cabeza, no todas las cámaras están bien configuradas para la reducción de ruido, y es muy aconsejable hacerlo de cámara, es decir, después, mediante software, vamos a degradar más la imagen que si la cámara lo procesa. Así que, salvo que haya motivos de urgencia, de necesidad imperiosa, si no tengo prisa, es mejor que la cámara procese el ruido de la imagen. Así que, me voy al menú, y le digo reducción de ruido en largas exposiciones, auto. Hay cámaras que no distinguen entre largas exposiciones e ISO, bueno, solo dan una opción, que pone solamente reducción de ruido, auto. Es decir, si detectas ruido, si me he pasado, te has calentado mucho el sensor, ha pasado cualquier cosa y detectas ruido, que lo procese, y si no, que no lo procese. Esta es la opción más inteligente, auto. Si lo ponemos en on, a lo mejor estamos haciendo una foto de un minuto, que no ha sacado ruido, y lo va a procesar la cámara, y vamos a perder un minuto allí sin necesitarlo. Esta es la opción más, digamos, óptima. Normalmente, las cámaras, con muy bajo ruido en su señal, permiten hacer exposiciones, incluso de hasta 20 minutos, en un clima frío, en una noche fría, hasta 20 minutos, sin un ruido muy apreciable. O sea que, fijaos, si lo pusieran on, estaría luego 20 minutos esperando un procesado de ruido para una imagen que realmente estaba lo suficientemente limpia. Así que, es mejor tenerlo en auto. Bueno, este es el efecto del ruido. Es decir, esto es una foto de bastante larga exposición, con filtro ND, de noche, y lo que he hecho es recortar un trocito, sería un poquito más de píxeles reales, o rozando los píxeles reales. Y ya veis que aparece una serie de granos, de puntos, de colores, y eso es lo que llamamos ruido, que se puede conseguir de distintas maneras. Es decir, aparece por distintas causas. Una es la temperatura, otra es un incremento muy alto de la señal. Básicamente, esas son las sobre las que podemos actuar. Entonces, fijo, luego veremos otro ajuste de ruido que haremos cuando subamos de ISO. Pero como no siempre estamos a ISO 800 disparando, esto entra dentro de los ajustes variables. En ajustes fijos, dejaremos el auto, el procesado del ruido. Luego, si queremos rapidez a la hora de que apretemos el botón y la foto se haga muy rápido y no haya mucho retardo, hay que acortar el retardo del disparo. Este es el menú que estáis viendo aquí. Estoy activando que se acorte el retardo del disparo. De forma que de 75 milisegundos de mi cámara, pasa a 55 milisegundos. Bueno, buenos son. Es decir, si desde que disparo pasa menos tiempo hasta que se hace la foto, mejor. Esto es un problema que tienen las cámaras digitales y es ese que tiene mucho retardo a la hora de hacer la foto. Cuando hacemos alta velocidad, sobre todo de insectos, nos daremos cuenta. Cuando un saltamontes corta una barrera, pues cuando se ha hecho la foto, el saltamontes no está en la foto. Nos toca adelantar muchísimo la barrera, abrir mucho el encuadre o utilizar un obturador externo. Esto ya lo veremos porque ya es panota. Ya es una ponencia muy avanzada. Bueno, aquí veis que hay fotógrafos que utilizan trípodes porque el objetivo pesa mucho, por ejemplo. Puede ser una razón. Fotógrafos que prefieren disparar a mano porque les permite más flexibilidad. Y los fotógrafos que disparan a mano, por supuesto, tienen que hacer un mayor manejo de la cámara, sobre todo de los menús. Si necesitas cierta velocidad y no tienes estabilidad, pues tendrás que subir ISO, por ejemplo, y tendrás que saber cómo hacerlo. Los ajustes variables directos, los modos de exposición, generalmente los que yo utilizo son manual y bulb. Yo nunca disparo una foto en automático. No sé lo que es. Ya empecé aprendiendo así y así lo hago. ¿Que es muy lento? No, porque yo evalúo la escena antes de que suceda nada y solo tengo que apretar un botón sin ya preocuparme de medir nada. Es decir, ahora vamos a hacer una foto aquí porque va a venir alguien, yo evalúo el tono más claro, determino el valor de exposición y ya puede pasar lo que quiera en esta escena que mientras no cambie la luz, todas las fotos van a salir iguales y bien expuestas. Ajuste del valor ISO, es otro ajuste variable, pero de mandos directos, es decir, de botón directo. El ISO, pues, necesitaré a veces, en situaciones de baja intensidad de luz, subir ISO, aunque sea a costa de ganar ruido. La elección del punto de enfoque, ¿a quién lo toca? Yo no lo toco. Pero si lo tocas, pues ya es variable para ti. Debes saber dónde está ese corchete con los puntitos aquellos para mover el punto de enfoque dentro del encuadre para ajustarlo donde tú quieras. Yo ya os digo que muchas veces trabajando con poca luz sobre aves, trabajando sobre aves, pues las aves, el plumaje que tienen no suele ser muy contrastado. Una garceta que es toda blanca, que no tiene contraste, que no brilla la pluma, es muy difícil que encuentre la cámara y enfoque. Y solamente el punto central me da ese plus de precisión. Luego el modo de enfoque, también lo cambiaré. Yo suelo utilizar OneShot y iServo. Es decir, foto a foto cuando estoy trabajando en paisaje. Aunque también utilizo un paisaje iServo. iServo es un modo muy flexible que es el que utilizo casi siempre. Pero es variable. Es decir, según la foto que voy a hacer, pues yo lo cambio. El modo de avance también lo cambio. Si quiero un temporizador, porque voy a aparecer en la foto. O quiero un modo silencioso, que mi cámara lo tiene. Y estoy dentro de un escondite y un pajarito va a venir muy cerca, pues a cuatro metros. Si disparo una ráfaga, pues aquel se va a llevar un susto de cuidado. Si disparo un disparo silencioso, pues se retarda más. Es decir, no puedo disparar ráfaga. Pero el sonido está mucho más encriptado, más escondido. No se oye tanto. Tiene menos intensidad. Luego foto a foto, foto simple. Ráfaga lenta, de tres fotos por segundo, de dos fotos por segundo. Esto lo puedes configurar tú en una cámara de altas prestaciones. O ráfaga rápida, lo que dé tu cámara. Que normalmente son de tres a cinco fotos por segundo, salvo que tengas una cámara para acción y tiran diez fotos por segundo. Luego tengo los programas que nunca he sabido para qué sirven. La figurita esa del señor que corre, las estrellitas, todo esto. A mí es maravilla que lo pongan en una cámara. Porque lo que está haciendo es decidir por ti el diafragma y la velocidad. Si te acostumbras a disparar en manual, es tan fácil como veis esta rueda hasta que te haga a tope y te lo dejas a dos ocho y está así hasta que encuentras una velocidad mirando por el visor óptima para la foto. Y es tan rápido que a mí lo de los programitas, es decir, que la cámara decida por mí el diafragma, por ejemplo, no me parece adecuado. Yo soy lo suficientemente listo todavía. Con la edad ya veremos, pero ahora mismo me siento capaz de ponerlo en modo manual y determinar bien las posiciones. Bueno, ahí veis ese tipo de dial, ese tipo de rueda. Aquí está puesto en manual, pero tiene la P de profesional, que es program, un modo automático en el cual la cámara elige hasta el ISO. Vamos, tremendo. Es decir, que alguien se ha esmerado a hacer esto muy bien para que el fotógrafo simplemente dispare y obtenga un resultado. Un resultado que casi nunca está bien expuesto. Podéis hacer la prueba cuando queráis, poner la cámara en automático, cualquier tipo de automatismo, aislar un tono, por ejemplo, el blanco del techo y hacer una foto. Veis que el histograma siempre aparecerá centrado, salvo que toquéis el botón de sobre y sub exposición, salvo que compenséis. Ya es tocar más botones. De la otra manera, simplemente girando la rueda dos tercios hacia abajo o un diafragma y medio hacia abajo, lo que necesite, ajustaréis la correcta exposición mientras además estáis haciendo fotos. Veis, ahí hay una serie de botones de acceso directo, la imagen de la izquierda, tenéis el balance de blancos, el tipo de autofoco, tenéis el botón set para activar el live view, en este caso, botón de sobre exposición y sub exposición, temporizador, digamos, el disparo secuencial, si es temporizador o foto a foto. Luego variable es la reducción de ruido por alto valor ISO. Es decir, si tú vas a utilizar un ISO 1600, activas la reducción de ruido y la cámara te va a hacer un procesado de ruido por incremento en la señal. No es un ruido térmico, es un ruido que se produce en esa emisión aleatoria de señal que tenemos en cualquier aparato electrónico. Podéis probarlo, por ejemplo, en un equipo de audio, en casa, en un equipo de música, subís el volumen a tope y oiréis un frito, lo que se llama un frito, un chispeo. Eso que es ruido, pero ruido de audio. Se manifiesta así. Nuestro ruido es esos puntos que os he enseñado antes. Bueno, en aquellos casos que vais a hacer una pasarela de moda con una velocidad segura de un 250avo y tengáis que utilizar un ISO de 800, conviene activarlo así. Hay cámaras que tienen niveles bajo, medio, alto. El medio sería a partir de 640 ISO, pues hasta 800 o 1000 y el alto a partir de 1200 ISO en adelante. El bloqueo del espejo, muy útil, sobre todo si estamos haciendo retrato, fotografía de aproximación. Cuando disparamos la cámara, por muy robusto que sea el trípode, el espejo golpea muy fuerte arriba y produce una vibración, especialmente en velocidades de obturación de riesgo. Si la velocidad de obturación son 10 minutos, no pasa nada. esa vibración de décimas de segundo no me afecta a la exposición. No se va a notar. Pero si estoy tirando un cuarto, medio segundo, un octavo, un quinceavo y la imagen se trepida ligeramente y estoy muy cerca del sujeto ampliando una parte muy pequeña del sujeto, se va a notar mucho esa borrosidad de movimiento. Lo único que me garantiza que el espejo no va a golpear y a trepidar la imagen es levantar primero el espejo y luego exponer. Se abre el obturador y las laminillas no trepidan la imagen, pero el golpe de espejo sí. Otra forma es, bueno, si estoy haciendo fotos en estudio con flashes no es necesario. Los flashes incluso disparados a toda su potencia son el equivalente en duración del destello a la velocidad de obturación es un milavo de segundo. No va a salir trepidada en este caso. Trabajando con flash podemos relajar estas medidas pero no hace daño. Es decir, levantar el espejo no hace daño a nadie. Puede ser un buen, una buena norma, una buena forma de trabajar. Bueno, sobre el enfoque el punto más sensible como os decía es el centro el del centro y si no queremos tocarlo pues nos tenemos que acostumbrar a tenerlo siempre activo. Los coches, por ejemplo, un coche brillante pues es un objeto muy difícil para enfocar salvo que cojas una zona donde hay contraste de brillo digamos que toda esa pintura metalizada sin detalle es muy difícil para un adjetivo encontrar el contraste para enfocar. Entre los modos de enfoque el AF simple el one shot es decir, si no enfocas no disparas el motivo tiene que estar estático AF, AI focus detecta si el motivo es estático o dinámico y se ajusta de forma automática o a mí me gusta el AI servo que es el seguimiento es siempre incesante y predictivo detecta si está quieto y no adelanta en el enfoque y si el sujeto está moviendo de una forma errática pues incesantemente está tratando de enfocarlo y tratando de averiguar dónde va a estar y luego el enfoque manual pues en paisaje lo utilizo bastante en macrofotografía en fotografía nocturna se suele utilizar mucho entre otras cosas porque si no la cámara no enfoca de noche pues como nos llevemos una linterna de alto alcance iluminamos la escena y nos permite enfocar con lo cual si hay alguien más haciendo fotos nos va a decir cosas bonitas pues lo mejor sería enfocar a mano ¿cómo se enfoca a mano con un zoom? ya lo hemos dicho varias veces pones el zoom a su máxima focal si eres un 17-40 en 40 si eres un 70-200 en 200 enfocas el sujeto que te interese y abres el zoom y ahí siempre en todas las distancias tendrás enfoque en el sujeto aquí hay un fotógrafo trabajando en bajas condiciones de luz él no está fotografiando la puesta de sol sino la puesta de sol sucede detrás de él entonces lo que esté fotografiando ya requiere un tiempo de exposición pues de varios segundos aquí levantar el espejo es interesante con un cable disparador levantar el espejo con el dedo pues no tiene claro tiene un efecto contraproducción te estás trepidando tú con el toque del dedo o sea levantar el espejo significa que tienes un trípode y que tienes un cable disparador